¿Qué hubo mi gente? ¿Cómo están? Dios, yo aquí despertándome Pueden ver mi hermosa cabellera cómo estoy Hoy amanecí con friecito está haciendo friecito aquí en Florida Les digo, en el post que les puse en Instagram en mi foto ahí les pongo lo loco que es Florida este clima, donde uno tiene que ponerse shortcito porque hace calor pero tiene que ponerse una casaca encima y uno aparece desnuda Bueno, estoy en reserva es otro, no les dije ¡Bienvenidos a otro vlog más! Estoy en reserva, estoy on call, que ya ustedes saben que on call significa que estoy esperando a que me llamen desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde ayer también estuve on call desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde Quiero mostrar lo que hago el desayuno, las cositas que hago aquí en mi casa que por cierto miren esas rosas bellas preciosas bueno, ya se están a punto de morir ¿no? pero hace un pero se ve bien bonito si no fuera por esos cables horribles se ve bien bonito con aquí la fotito y la velita rosadita ¡Lindo! Me preguntan que si la compañía no me da desayuno no me da comida en el avión y esto es verdad no nos proveen con comida ni para el desayuno ni para nada o sea, nada tú tienes que encargarte de lo que vas a llevar para comer y ya tengo mi comida preparada por si es que me llaman a un vuelo ya tengo comida cosa que no gasto me preguntan Fiora ¿por qué no comes la comida de los hoteles? pues podría pero eso significa que tengo que gastar dinero y a veces la comida no es tan buena y te hace engordar porque no sabes cuánta grasa le están poniendo y todo lo demás así que prefiero hacerme comida en mi casita lo que me gusta hacer en las mañanas primero que todo es hacerme mi aguita así que la voy a usar como me va mi agua antes que nada ya me terminé la serie de Silvana sin lana después me terminé la serie de Charlie Flow yo me como las series así súper rápido Dios mío ahora ahora estoy enganchada con Club de Cuervos aunque todavía no me como que no me la tengo como que sí la quiero ver la quiero ver la quiero seguir viendo pero es interesante mientras estoy aquí en la cocina primero voy a cortar un limoncito lo vamos a cortar en la mitad en mi taza de Starbucks esta tacita ya se las he mostrado a ustedes antes les voy a dejar el link de esta tacita en la cajita de descripciones porque me han preguntado mucho por esta tacita en esta tacita vamos a poner cubitos de hielo yo no sé ustedes pero me se me complica sacar el hielo de estos cubitos vamos a poner más o menos como unos cuatro me encanta el agua fría y voy a exprimir mi limón es como que voy a hacer una limonada pero sin azúcar mi agüita fría lo probamos vamos a empezar con el desayuno aquí en un bowl puse dos huevos usé solamente una yema dos claras una yema esta yema la vamos a botar y le voy a poner este seasoning esta sal rosada que es sal himalayan que eso te ayuda a no retener líquidos y le vamos a poner este seasoning que es más como para el grilling pero me gusta ponerlo en mi comida sabe buenazo vamos a poner aquí aquí tenemos la sartén supuestamente esa sartén no necesita aceite y lo vamos a poner en el número 8 lo vamos a dejar aquí caliente mientras que yo bato esto y hago todo mi menjurje bueno ya batido mezclado todo lo vamos lo vamos a poner aquí oh my god ese huequito que está ahí me está intrigando encima le voy a poner este quesito de la marca de ella que es mozzarella y es dairy free o sea que no tiene leche es dairy free soy free gluten free todo free entonces le vamos a poner encima vamos a ver si puedo dominar esto con una mano nada más ya que tengo la otra con la cámara le vamos a dar la vueltecita miren que bonito también les voy a dejar el link de esta sartén porque seguro debe se me va a la ver un minuto despegan porque seguro que les estaba diciendo allá que les voy a dejar el link de esta sartén porque seguro me van a preguntar que cual es no usé aceite chicos nada de aceite y la razón por la cual estoy usando una espátula de plástico es porque yo tengo tengo esta pero me raya me raya la sartén entonces por eso estoy usando una de plástico preferiría no usar de plástico pero se me va a rayar la sartén miren yo toda una profesional aquí trabajando con una mano dándole la vuelta a la tortillita ahora voy a ponerle un poquito de aceite de oliva porque vamos a poner un poco de espinaca voy a poner mushrooms champiñones díganme como le dicen ustedes en su país en Perú si no me equivoco creo que le decíamos champiñones hongos champiñones o hongos voy a poner este pan orgánico de Walmart que es un multigrain me encanta porque les voy a mostrar ahorita es super finito miren entonces lo vamos a poner ahí ahí tienen mi desayuno miren que rico mejor que en un restaurante ya ven porque yo siempre hago meal prep y hago mi propia comida por aquí tengo mi taza ok chicos son las 1 y 59 y en un minuto estoy oficialmente libre voy a ir al gimnasio ahorita ya que estuve esperando esperando y por lo visto no me necesitaron así que voy para el gym a hacer ejercicio y cuando regrese les muestro que es lo que voy a comer si es que no sé si comer algo que ya tengo hecho que es sopa o hacerme comidita así que voy a voy a pensar voy a ver qué es lo que se me antoja y ya me voy para el gym y hablo con ustedes cuando regreso chicos acabo de llegar del gimnasio estoy sudado he sudado demasiado y me acabo de llegar que mañana tengo wrap B que empiezo de 6 de la mañana a 6 de la tarde otra vez no me han dado un vuelo mañana sería el tercer día que no me dan un vuelo ojalá que me llamen para algo para no estar metida aquí en mi casa aunque la verdad es que me gusta estar en mi casa ya ven cuando les digo que sí para en mi casa ya calenté mi comidita esto aquí lo hice ayer y lo puse en tuppers tengo 3 para llevármelo de viaje si es que me llaman para algún vuelo entonces aquí me hice esto es ground beef y brócoli obviamente le voy a poner su ajicito amarillo que me encanta yo paro tomando agua todo el tiempo déjenme saber abajo ustedes cuántas veces al día toman agua qué cantidad de agua toman el agua es saludable bueno yo voy a comer y hablo con ustedes más tardecito o mañana ahí vemos good morning I woke up like this no mentira así no me desperté obviamente ya me maquillé porque como les dije ayer como les había dicho estoy on call desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde son casi las 10 de la mañana y hay una página donde nosotros podemos entrar para ver qué número somos en qué línea estamos para saber si nos van a llamar o no y bla 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 entonces yo soy la número 7 eso quiere decir que hay mucha probabilidad de que me llamen hoy ayer era la número 80 mueve rapidísimo y estuve hasta el número 17 entonces podían llamarme pero no me llamaron voy a hacerme unas arepas estas arepas me las enseñó bueno a mí no me las enseñaron se las enseñaron a alguien y esa persona me las enseñó a mí y son arepas venezolanas pero yo le doy un toque mío porque no sé entonces si ustedes son de Venezuela y lo hacen diferente o no está bien como lo hago entonces sorry no son arepas venezolanas son arepas de oh my fio como ustedes saben tengo mi agüita con limón entonces vamos a necesitar harina pan orégano orégano sal y ajo en polvo no 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 Gracias por ver el video. 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 Y lo que me gusta es que siento que me arma muy bonito en la parte de atrás. Tiene bolsillos atrás, pero no tiene bolsillos en la parte de aquí adelante. Después tenemos este paquete de ASOS. Los Nike Air Force. Son los Nike Air Force, pero estos son los Jesters. Que es diferente porque tiene la marca del Nike aquí, pero está más abajo. Tiene esta etiqueta aquí al lado. Son así altas. Y he escuchado que son súper cómodas. Así que me las voy a probar. ¡Qué emoción! Oh, me quedan bien. ¡Thank God! Pensé que me quedaban grandes. ¡Oh, my God! They're so freaking cute. Esto como que me hizo el día yo que estoy metida aquí en mi casa. Esperando a que me llamen sin poder salir, sin poder ir al gimnasio. Porque me pasó la otra vez que estaba con Lisa en el gimnasio. Ya habíamos llegado, habíamos hecho el primer ejercicio. Y ¡boom! Me llaman que tengo que volar. Así que... Como que no quiero volver a ir al gimnasio y que después me llamen otra vez y toda la jarana. Es que mejor me quedo acá. Ya iré más tarde. Los zapatitos se ven así. ¡Miren qué cool! Bueno. Y por último, llegó el paquete de Amazon que es de Lisa. Y me dijo que lo abriera porque son los juguetes. Los gatillos. ¡Oh! Se ordenó un Nearchochina. Y le ordenó una ratita para Patroclito y otra para Milachini. Y bueno, pues chicos, todavía sigo aquí esperando. Son las 12 y 36. Sigo esperando a que me llamen, a que me digan algo, si voy a trabajar o no. Los veo en un ratito. ¡Buenos días! Son las 6 y 26. Es el último día de reserva. Y me llamaron. Estaba un call desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y me llamaron. Vamos a ver a qué hora me llamaron. A las 4 y 15 de la mañana para decirme que tengo stand-by hoy a las 7 de la mañana. Y yo, no. Lo único que pueden usarme es para un turn, que sería un ida y vuelta y ya nada más. Miren a quién tengo aquí. ¿Dónde eres? ¿De Guatemala? Sí, ahorita en Guatemala tengo un vuelo y acá tengo a alguien que vino y me dijo, ¿Tú eres la que hace el video? Y acá su compañera también. Hola. ¿Qué?